Siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella Inalcanzable Inalcanzable Me vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Cómo duele verte suspirar Porque no voy a ser feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Inalcanzable como estrella Tan desante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sufrime como un al Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Como un fuego que no arde Te le has vuelto inalcanzable 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 Tan sufrime como un al Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te le has vuelto inalcanzable 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 Gracias.